Leona Dormida De Lupita D'Alessio Con Ramiro Tomassini por primera vez con nosotros en esta historia me suena ¿Cómo estás Ramiro? Bienvenido Muy bien, muy bien Nuria ¿Y tú? Muy bien, contenta de verte por aquí ahora No, contento de estar aquí con ustedes también Que padre, oye Ramiro pues queremos platicar contigo Obviamente tu personaje Porque sin ti no existiría la Leona Dormida Para empezar, ¿no? En esta historia Entonces es un capítulo como con muchas sorpresas Con muchas sorpresas acerca del amor Acerca de la diferencia de edad Acerca de la lealtad Incluso entre amigos, podría decirse así Y un amor imposible también O sea, tú llegas a la vida de toda esta familia Y la cambias por completo Sí, venimos a romper un poco el orden establecido Exacto Empiezan a pasar muchísimas cosas Sí es un personaje al que le pasa de todo en esta historia Y nada feliz, feliz de poder interpretarlo Y de que podamos hablar de un tema como el que se toca en esta historia Que es la diferencia de edad entre dos personas que se aman Claro, aquí el punto importante es O sea, tú llegas a esta casa, ¿no? Llegas a poner un negocio Pides asilo, por así decirle a uno de tus mejores amigos de toda la vida La hermana está perdidamente enamorada de ti Tú, pues no O sea, tú dices yo vi a la mamá Y ahí voy Es mía, voy a por todo A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, sí, yo creo que lo que le pasa a Jorge es que no lo puede controlar Apenas ve al personaje de Gaby Que es la mamá de su amigo Fer Que además Alfa Costa preciosa, Dios mío Alfa Costa guapísima Pues la ve y evidentemente queda Flechado Y a partir de ahí pues es esta lucha entre un poco lo que contabas recién La lealtad entre amigos, la diferencia Un montón de cosas que le pasan por la cabeza Pero como dice la canción, el amor es más fuerte El amor es más fuerte Entonces se dan mania para resolver todos los problemas Sí, algo que rescato mucho de tu personaje es esta valentía Por decir, pues sí, eres mi amigo pero yo me enamoré de tu mamá Y no le tengo miedo al compromiso No me siento menos que ella Porque a veces a lo mejor la diferencia de edades Hace que nos sintamos como en otro nivel Y la admiras profundamente O sea, sí hay una admiración a lo que ella hace A la fundación, a la líder que es A que le cumple los sueños a personas ya niños con cáncer Entonces creo que partiendo de ahí El amor puede ser muy lindo, o sea, de admiración Completamente Ya de por sí hay una admiración hacia ella por su belleza Apenas la ve y a medida que la va conociendo Va conociendo este lado altruista Que yo creo que lo fascina Encuentra en ella este paquete completo entre una mujer guapísima Y una gran, gran persona que dedica su vida a ayudar a otras personas Y no se hace chico No, 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 no se hace chico Yo creo que en los únicos momentos de duda Que Jorge tiene con respecto a esta relación Es como decías con Fer Que es su amigo de la infancia Y evidentemente es su mamá Qué fuerte eso Entonces Él sabe que va a haber algún tipo de problema De consecuencia De consecuencia Sí, sí Que Si esto sigue en determinado momento tienes que hablarlo Tienes que Que hablarlo con tu amigo Y pues Y puedes llegar a ser su padrastro Entonces que es una cosa maravillosa Paso de ser Sí, paso de ser mi amigo a ser mi hijo Entonces Es que te lo puedes a pensar Y dices Guau, es una locura Yo creo que ese es el punto El punto más fuerte del conflicto Sí Que más allá de una sociedad Que prejuzga Es Lo que realmente duele O lo que realmente Se vuelve Se vuelve un obstáculo muy difícil de sortear Es El prejuicio de la familia De tu propia familia De la gente que tú amas Así es Entonces A ver Ahorita me quedé pensando justo en lo que dijiste Ramiro Entonces pesa más Un amor Que una amistad Total O sea Si Sí o sí Totalmente Tu personaje Obviamente ya sabemos que eligió Es que Yo creo que Jorge no En su forma de ver la vida En su cabeza Él Es un chavo que ha vivido en Estados Unidos mucho tiempo Yo creo que Eso lo fue moldeando A A una mentalidad Mucho más abierta A tener otro tipo de prejuicios Quizás no los mismos Otros No es que no tenga prejuicios Pero puede tener otros Y Yo creo que Él No piensa que Que ya no Podría ser amigo de Fer Evidentemente Ve un problema Que se acerca Pero no es que él diga Bueno yo elijo Aquí tengo que elegir O una u otra Sí No 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 Yo creo que Que no Es más Cuando él ve La cantidad de problemas que hay Sí Un poquito más serio Sí 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 No y que él se te echa los golpes Además en una escena Se da cuenta que tiene que alejarse Porque Porque está haciendo más daño Del bien que puede hacer Y además Corrígeme si me equivoco Pero yo creo que Jorge es bastante maduro Sí O sea sí parece De verdad un chavo Como dices Que ha vivido Muchas cosas Seguramente algo También difícil Por eso está En otro lado En el extranjero Ahora viene a poner Su negocio a México Y me parece que Es muy maduro Para su edad Sí es muy maduro Porque Perdón que te interrumpa Pero creo que La admiración de él Va por el lado De tu vista de ella Y creo que es la clave Que a él Le fascina la persona Sí Se enamora de la persona De la esencia Se enamora de ella Obviamente Pero la persona Creo que es lo que A él lo termina Como de Y de charla Y de encantar Y de ser Guau Qué mujer Sí y quiero estar con ella Y voy por todo Y contra todo Con ella Por último Ramiro ¿Qué aprendes tú De ahora de Jorge De este personaje? ¿Qué le rescatas? Digo creo que tiene Cosas muy muy buenas Sí Yo creo que Antes de entrar a la escena Justo ya sabes Que nosotros Pensamos en muchas cosas Cosas que nos han pasado También ¿No? Y antes de De entrar Me acordaba De cosas que yo Había vivido Y Y no sé si había tenido Un hecho como el De ruta Donde él Va Contra viento y marea No importa que le haya dicho Que no Él quiere decir Lo que tiene para decir Y no quiere quedarse Con eso adentro Y lo dice en frente De todos además O sea Guau Sin importar Que te baten ¿No? Porque generalmente uno El miedo a Al rechazo Al rechazo Es fuerte Y quizás nos priamos De vivir cosas Muy bonitas Por miedo Entonces creo que Las decisiones Hay que tomarlas Como Jorge No con miedo No por miedo Sino por amor Y si hay miedo Enfrentarlo El miedo siempre está Siempre está Siempre está Pero por eso te digo Que no dejarse llevar Y que ese miedo Nos diga Que es lo que tenemos que hacer Sino que sea El corazón Que nos diga Lo que tenemos que hacer No, la verdad es que sí Tienes toda la razón O sea Nuestro miedo Siempre va a estar Y el miedo nos limita El miedo nos paraliza Entonces ok Tengo miedo Pero lo voy a hacer ¿Por qué? Porque mi amor Es más grande que eso El amor mueve montañas El amor lo puede todo Y esa es la bandera Literal de tu personaje Es la bandera Es la bandera Jorge Entonces creo que Por eso te decía Tenemos mucho que aprender De tu personaje Porque independientemente De que a lo mejor Lo juzguemos Por la toma de sus decisiones Al final del día Vamos a entender Por qué lo hizo Y entonces vamos A estar de su lado Entonces creo que eso Es muy lindo Sí, es lindo Y es una linda historia También para que Para que podamos ponernos En la piel de otras personas Y no Sí, que no sea blanco o negro Porque la vida No es blanca y negra Exacto La vida está llena de matices Entonces es muy fácil Apuntar Pero cuando apuntas Hay tres que vienen para acá Hay uno que va para allá Entonces Abusados Cuando señalen Me gusta eso Ramiro, qué placer Platicar contigo De verdad Bienvenido a esta historia Me suena Nos vemos muy pronto En otra temporada Por favor Increíble Estar increíble Sí, cuenta conmigo Ya estás Un placer Me son a loberto Si fuera en este capítulo De los demás que tenemos Para todos ustedes En la quinta temporada Y la música se vive En esta historia Me suena De los demás que tenemos No 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 Gracias.